Vamos a ver este recap de lo que sucedió ahora que Anaís Salazar me hizo favor de venir a cubrirme ahora que estuve en Las Vegas. Y surgió esta controversia porque hablaron de Platanito sobre el mal chiste que hizo y lo que había denunciado aquí Gaby de que la había toqueteado. Se armó un escándalo que ya está en los periódicos. Vamos a recordar y ver qué fue lo que sucedió. Anaís dice tener la verdad porque dice yo vi cómo sucedieron las cosas. Cuando estás sentado en un show de espectáculos y sobre todo el más importante como es Chisme No Like, tienes que ser objetivo y tienes que estudiar y tienes que saber y tienes que saber un antes y un después. A mí se me hace muy raro que Anaís esté súper segura de que yo le mandé las flores, pero yo se las mandé al Marriott, o sea se las mandé en... ¿Vos no crees tampoco la denuncia de Gaby Ramírez? ¿Denuncia de qué? Bueno, Gaby Ramírez denunció a Platanito de que le había tocado los pechos. Diciendo que a Platanito te tocó los pechos. Y resulta que un día me invitan al show de Platanito y estábamos con la hija de Raúl Velasco, con Karina Velasco, que sacó un libro como tipo Kama Sutra. De yoga y todo. Claro, exacto, de yoga sensual. Yoga Sutra. Estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice, bueno, muchísimas gracias, se terminó, muchísimas gracias Karina por haber estado, y agarra Platanito y me hace así. ¿Cómo en la televisión? En la televisión, y entonces yo me quedé como idiota, así como, parte del sketch, ¿qué digo? Le doy una cachetada. Yo me quedé fría, que un día hasta me sacaron con mi hijo, ¿no? Del estudio, porque me dijeron, no eres bienvenida. Aquí porque por Platanito, por órdenes de Platanito, tú no puedes entrar. A mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el Marriott, en donde él se quedaba. Yo me acuerdo de esa denuncia y lo único que yo sí te puedo decir, yo trabajaba en Estrella TV al mismo tiempo que sucedió esa famosa denuncia. Yo conozco a Platano desde hace muchos años, Platano es un hombre muy, muy decente, de verdad lo digo, o sea, lo conozco como persona, es una persona decente que tiene una familia, como amigo, es alguien a quien quiero. Y te voy a decir algo, cuando dice que pasó eso, yo lo que yo me acuerdo es que en el momento era algo de un juego que se estaba haciendo en el show de Platano. Después esta muchacha dijo que la había tocado, no sé qué, y después ella misma le pidió perdón a Platanito. Yo lo vi con mis propios ojos, un día llegaron unas flores a la recepción. Dale unas flores a Platanito y ya, pasa. Ella le ofreció una disculpa a Platanito, me consta, leí la tarjeta porque justo ahí estaban, yo le dije... O sea, vos no le crees a Gaby Ramírez. Es que no es que no le crea, es que yo vi cómo sucedieron las cosas en ese momento. Bueno, esto fue fuertísimo, el día viernes salió todo esto, la gente, sobre todo nuestra comunidad se enojó muchísimo, la verdad, porque, a ver, Gaby Ramírez hizo la denuncia aquí y fueron después dos denuncias más de Gaby Tames y de otra colombiana y fue fuerte. Ahora, está desacreditando la denuncia de Gaby y Gaby tiene que defenderse. Bueno, pues el día de hoy, comadres, estuvimos precisamente en el programa de AMAS. Como ustedes saben, hacemos dos programas, ya para no tener, entre comillas, ningún filtro, porque nada más tenemos los de YouTube. Para poder hablar todo, estamos haciendo el programa para México directamente en vivo y luego hacemos este. Pues entrevistamos a Gaby Ramírez. Ahora, Lisa, hay un punto a discutir. Las flores que le mandó Gaby pidiéndole perdón a Platanito después de haberle tocado los pechos. ¿Es un acto natural de Gaby que lo hizo porque se arrepintió de haberse quejado o la obligaron? Pero a mí me parece más fuerte, Javier, lo que Gaby nos va a decir en esta entrevista. Sí, de Anaís. Porque, como ustedes lo acaban de ver en el recap, ella mandó las flores, dice Gaby, que a un hotel. ¿Y en ese hotel quién estaba a las dos de la mañana? Pero Anaís aquí dijo que ella había visto esas flores en el camerino. ¿Y qué es Anaís? ¿En el camerino o en el Marriott? No, no, no. Yo creo que a lo mejor en el Marriott debe haber un camerino. Yo no sé qué hacía Anaís ahí en el Marriott. Yo creo que debe ser algo así, pero vamos a ver lo que platicamos esta mañana con Gaby Ramírez. Anaís dice tener la verdad, porque dice, yo vi cómo sucedieron las cosas. Cuando estás sentado en un show de espectáculos y sobre todo el más importante como es Chisme No Like, tienes que ser objetivo y tienes que estudiar y tienes que saber y tienes que saber un antes y un después. A mí se me hace muy raro que Anaís esté súper segura de que yo le mandé las flores, pero yo se las mandé al Marriott, o sea, se las mandé en la recepción del hotel. Entonces me pregunto, ¿cómo? Ella las vio siendo que a las dos de la mañana cuando él llegó, o sea, está medio raro eso, ¿no? ¡Ay, qué fuerte! Ella no lo puede saber porque definitivamente fue una junta con el dueño del canal y conmigo. Esto realmente ella lo tendría que sanar, ¿no? Porque yo no le he hecho nada. Y si nosotros, incluyendo a Anaís, no nos juntamos y no luchamos por las agresiones de las mujeres, por los asesinatos que se convierten cada día en este país que es México. Y lo que está haciendo esta chica es una cosa que no ha sido imparcial. No se puede sentar en un programa de espectáculo diciendo es que es mi amigo y es un padre de familia. ¡Ah! Y la patadita que le tiró Gaby a Anaís es que ella estaba en el Marriott, en un hotel a las dos de la mañana con Platanito, con Sergio Verduzco. A ver, Anaís, hijo... ¿Qué significó eso, Gaby? Nos pueden poner el pedacito, Pepito Vázquez, donde dice Anaís, yo lo vi en el camerino porque yo vi la tarjeta, que ella le pide disculpas. Bueno, lo pueden volver a repetir porque sí vale la pena, Comares, que escuchen lo que dijo Anaís. Y yo me pregunto, vamos a ver si dijo en el canal, porque a lo mejor había un camerino en ese hotel. No, ¿cómo va a haber un camarino en el hotel? Es que no sé, estoy buscándolo. No, tal vez él las recibió en el Marriott, ahí las vio Anaís, o después él las llevó al camarín y Anaís entró al camarín. Ahora, ¿qué tenía que hacer Anaís en el camarín de Platanito? Si ella es noticia, si es otro edificio. En los dos lugares está raro. Digo, no sé, Anaís deberías explicar algo porque lo que te está diciendo Gaby es que estabas a las dos de la mañana en el Marriott con Platanito. Había una relación entre Platanito y Anaís. Pero algo que es bien importante, Comares, que quiero que ustedes sepan, que se lo dijimos, no pasamos toda la entrevista de Gaby, pero se lo dije hoy de frente. Ella, desde antes, cuando nosotros teníamos un programa donde la titular era Anaís, que se llamaba Estrellas Hoy, Gaby y yo también colaborábamos en ese programa. Y ellas tenían muy mala relación. No se llevaban de ese entonces. ¿Por qué? Porque en una fiesta, Gaby es muy amiga de la esposa del productor Ronaldo, que en ese tiempo hacía hoy, cuando Anaís era conductora de ese programa. Entonces, en una fiesta, dice Gaby, y pues toda la gente que vio a él. Lo vio, lo vio, son testigos. Exactamente, la aventó Anaís a la alberca y Gaby no sabe nadar. Ustedes me pueden preguntar, oye, tú también la aventaste a la alberca. Precisamente, lo comentamos, recreamos esa escena. En el reality. Pero espérate, pero en el reality de mi casa, cuando la recreamos, mi amor, o sea, el agua fue en la parte que podíamos estar perfectamente parados y se nos pide desde aquí. Y si se dan cuenta, si ustedes ven esa escena, por lo mismo, porque cuando una persona no sabe nadar, no sabes nadar, y así es que el agua te llegue a los tobillos, o más bien, digo, a las piernas. Entonces, lo que yo hice, si se dan cuenta en esa escena, Javier, porque así la recreamos y nos pusimos de acuerdo y la ensayamos, yo le metí las manos, en todo momento, se ve que cuando me voy con ella a la alberca, le meto las manos por debajo del brazo y la sostengo. Para cuidarla, muy bien, le salvaste la vida. Pero a ver, ella dijo... No, 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 no es sarcástico, no. Pero digo, no sabe nadar, porque lo que dice, que cortaron la mentalmente... No, pero por eso se dejaron de hablar, porque ella, aparte de la burla, exacto, porque aparte de la burla, Javier, que ella sintió la vergüenza que en una fiesta con todo y su arreglo y maquillaje vestido la tira al agua, el peligro de que no sabe nadar, Gaby. Es que lo dijo hoy en la mañana, la trató de asesina. Así fue. Fuerte. ¿Por qué no lo volvemos a repetir, Javi? Y vamos a poner atención si ella dice, en el camerino del hotel. ¿O dónde es que dice que vio esas flores? ¿Vos no crees tampoco la denuncia de Gaby Ramírez? No, 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 ese no. En la entrevista de Gaby. Ahí, ahí. No, 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 en este, en este, donde lo dice Anaís. Ah, en ella, donde vio a ver, Anaís, donde lo vio. Exacto, vamos a escuchar. ¿Vos no crees tampoco la denuncia de Gaby Ramírez? ¿Denuncia de qué? Bueno, Gaby Ramírez denunció a Platanito de que le habían tocado los pechos. Diciendo que a Platanito te tocó los pechos. Resulta que un día me invitan al show de Platanito. Y estábamos con la hija de Raúl Velasco, con Karina Velasco, que sacó un libro como tipo Kama Sutra. De yoga y todo. Claro, exacto, de yoga sensual. Yoga Sutra. Entonces, estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice, bueno, muchísimas gracias, se terminó, este, muchísimas gracias, Karina, por haber estado. Y agarra a Platanito y me hace así. ¿Cómo en la televisión? En la televisión. Y entonces yo me quedé como idiota, así como, parte del sketch, ¿qué digo? Le doy una cachetada. Yo me quedé fría. Que un día hasta me sacaron con mi hijo, ¿no? Del estudio, porque me dijeron, no eres bienvenida. Aquí porque por Platanito, por órdenes de Platanito, tú no puedes entrar. A mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el Marriott, en donde él se quedaba. Yo me acuerdo de esa denuncia y, este, y lo único que yo sí te puedo decir, yo trabajaba en Estrella TV al mismo tiempo que sucedió esa famosa denuncia. Yo conozco a Platanito desde hace muchos años. Platanito es un hombre muy, muy decente, de verdad lo digo. O sea, lo conozco como persona, es una persona decente que tiene una familia, como amigo, es alguien a quien quiero. Y te voy a decir algo, cuando dice que pasó eso, yo lo que yo me acuerdo es que en el momento era algo de un juego que se estaba haciendo en el show de Platano. Después, esta muchacha dijo que la había tocado, no sé qué, y después ella misma le pidió perdón a Platanito. Yo lo vi con mis propios ojos. Un día llegaron unas flores a la recepción. Sí, parece que le dio una flor a Platanito y ya pasa. Ella le ofreció una disculpa a Platanito, me consta, leí la tarjeta, porque justo ahí estaban... O sea, vos no le crees a Gaby Ramírez. Es que no es que no le crea, es que yo vi cómo sucedieron las cosas en ese momento. Ahí dijo claramente, le llegaron unas flores a la recepción. Ahí no dijo a la recepción del canal, puede ser que fue a la recepción del hotel. Pero está claro que lo que dice Gaby, sugiere Gaby Ramírez, que en el Marriott a las dos de la mañana vio las flores, quiere decir que había alguien durmiendo con Platanito o fue a visitar... A lo mejor le fue a dar un... Digo, hay que pensar... Un masaje. Vamos a preguntarle a Anaís, a lo mejor ella dijo ahí claramente, pero vi que había un corte. Vamos a escuchar dónde... En el programa, que usted también lo puede ver en el programa del viernes, comadre. Vuelva a verlo. Para que no digan que aquí los cortamos, porque yo en esta edición, los editores malamente hicieron el corte ahí, porque algo dice en la recepción, pero no sé si la editaron en la recepción del canal o del hotel. Hay que ver. Bueno, el tema es así. Gaby Ramírez, obviamente, no tenía el poder que tenía Platanito en Estrella TV en ese momento. Platanito era la estrella del canal y era la estrella de Los Ángeles y la obligaron a darles a flores. Que quede claro que ella lo dijo mil veces, que la obligaron. Si no, no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque tiene que seguir trabajando para mantener a su hijo, es una madre soltera. No precisamente a lo mejor a mandarle a flores, la obligaron a pedirle perdón. Claro, porque no. Dice que la sacaron del canal con el hijo. Le dijeron, usted no puede estar acá por orden de Platanito. El canal no era de Platanito, era de Lieberman. Que no sé, Platanito con tanto poder. Pero bueno, señores, en minutos le vamos a decir, el escándalo más grande de Platanito no es ni este, ni es el otro. Viene más escándalo para Platanito. Ya cuéntalo antes de ir al otro escándalo. Bueno, lo voy a contar. Música de tensión, arránquense los mariachis. Señoras y señores, ahora a Platanito se le complica más la cosa. ¿Por qué? Porque su mujer, supuesta y alegadamente, le gusta besuquear a todos sus amigos. No me digas. Hombre de familia. Que familia, Platanito, con razón. Me sugieren donde el cachete que tiene. Pongan la foto, si la tienen la foto, la última que mandé de Platanito y su mujer. Besando al escorpión dorado. Besando a los amigos de Platanito. Hay muchas fotos donde caen hasta Facundo en la volteada. Esto seguramente va a salir en días, este escándalo, pero te lo anunciamos aquí en exclusiva. La mujer de Platanito tendría adicciones a besar en la boca. En la boca. Besar a los amigos de Platanito. Y tomaría mucho drinks y alcohol. Esto es algo que se va a desatar. Porque él habló y se defendió con el chiste de Devani, que es padre de familia. Ahora vamos a investigar qué clase de familia creó el señor del humor negro. Ah, empecemos por tu esposa. Que deberías hacer chistes del alcoholismo de tu esposa o de los besuqueos de tu esposa con tus amigos. ¿Por qué no haces ese chiste negro? Bien negro que te va a quedar cuando veas lo que ahora va a salir de tu padre de familia ideal. Cuando empieces a hacer chiste de tu mujer, Platanito, después habla de las otras mujeres. Algunas no se pueden defender porque están bajo tierra. Ay, Dios bendito. Esto va a salir. A ver, pero ¿tenemos alguna imagen o algo? No, la... Walter, ponnos las imágenes. El padre de familia, la mujer, nada más. Por favor. Pero mientras que nos buscan las imágenes para que las suban, comadre, porque es un proceso, ahí disculparán, pero esto fue un breaking news, ¿no? Lo que estás dando. No, esto es fuerte. No estaba... Yo no sabía que... Primicia de chisme no laio. Exacto. No sabía que iba a salir esta situación. Ah, ya está lo de Platanito, me dice. Bueno, ahí está. El señor productor por el oído. La mujer de Platanito. Ah, qué bonita. Muy bonita. Padre de familia, empieza, señor, empieza a hacer chiste de tu mujer. Pero ¿dónde están las fotos donde se está besando? Ah, bueno. Estas fotos existen y ellos están desesperados. Ah, es lo que me decías que ahorita ya entendí. Ellos están desesperados y ella está desesperada porque estas fotos no salen y van a salir. Van a salir las fotos de la mujer de Platanito besándose con Dios y María Santísima. Hay cosas muy fuertes que van a salir posiblemente mañana. ¿Y tú ya las viste esas fotos? Algunas ya las vimos. Y están muy, pero muy fuertes. Ojalá, tal vez sean nuestros amigos. O sea, son estas fotos que me mandaste pero que no podemos publicar porque no son nuestras. Correcto. No tenemos los derechos de ponerlas, pero las fotos van a salir de la mujer de Platanito que empiece a hacer chiste. Sí es, sí es. Exíjanle a Platanito que empiece a hacer chiste de su mujer, ya que es un padre de familia y le importan mucho sus hijos y el país. Y los problemas del país, empieza por casa, dice la Biblia. Empieza por tu casa. Mira, ¿ya viste esta foto? Hombre que no puede manejar su casa, no puede manejar la iglesia, dice la Biblia. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like. Y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.